Buenos días. Primero, porque estoy seguro que me voy a olvidar si lo dejo para lo último, este fin de semana es la colecta anual de Cáritas. Pero la colecta anual en las misas, solamente en las misas, que es lo que se ofrenda, que es lo que podemos traer. Se pide ante todo la colaboración en dinero porque todo lo que se recaude en la colecta es destinado a Cáritas. La tercera parte va a Cáritas Nacional, la tercera parte va a Cáritas Diocesana y la tercera parte queda para Cáritas Parroquial. Es importante que nosotros tengamos esta mentalidad de iglesia en todo el mundo, o en nuestro país, en nuestra diócesis, y por eso todos colaboramos con todos. Eso es lo importante de esta colecta. Lo que es alimentos, lo que es ropa de invierno, que ahora están muy necesitando, lo pueden traer durante la semana. Pero todo lo que es colecta en dinero va en la celebración de la Santa Misa. Pero no solamente ofrecer nuestro dinero, que realmente es el fruto de un sacrificio. Yo, por ejemplo, me gusta el chocolate. En vez de comprarme un chocolate, bueno, en realidad es mucho dinero el chocolate hoy para comprar, y el último chocolate que me regalaron, que era un huevo de la Pascua, se lo comieron las ratas, que es decir, los dejé arriba de la mesada y hubo unos animalitos, unas alimanias que entraron y se los llevaron. Me dejaron sin la mitad del chocolate de Pascua que había dejado arriba de la mesada. Santos cielos, así que si la agarro a esa rata va a haber, va a haber. Entonces, pero fíjense, me privo de eso y lo que hubiera gastado en eso lo ofrezco. Y aparte, en la participación de la Santa Misa, ofrezco la Santa Misa, yo por mi cuenta ofrezco esta Santa Misa para que realmente Caritas pueda llegar a los lugares donde más lo necesitan, para que pueda haber. Y también, si estando en nuestra localidad, si dispongo de un cierto tiempo, si también empezar a colaborar tanto en los talleres de Caritas de acá, del Costurero, como todo lo que se realiza en Tía Margarita, con las distintas actividades que tenemos en nuestra sociedad por la promoción social de la gente. Por eso no es solamente voy, pongo el dinero de lo que me sobra, sino de realmente que sea el fruto de un sacrificio, y eso es lo que vale mucho. Y también este fin de semana tenemos dos actividades muy lindas. En nuestra localidad, los niños que recibieron por primera vez a Jesús el fin de semana pasado, van a tener su convivencia de Pentecostés en Atilra, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Están todos los niños de primera comunión invitados. Tienen que llevar solamente lo que van a comer en almuerzo, y alguna que otra galletita para compartir en la mañana o en el comienzo de esa tarde. Es una actividad que realizan los chicos de nuestros grupos de jóvenes, y al que está al frente del Padre Nicolás, y junto con el Padre Nicolás y nuestros jóvenes, le van a ayudar a los niños a tener esta convivencia de Pentecostés tan bonita. A nivel de canal, es decir, las parroquias que formamos esta zona, que se llama Decanato, del Departamento de las Colonias, se va a realizar la Vigilia de Pentecostés o la Fiesta de Pentecostés. Comienza en el Colegio San José, allá en Esperanza, se reúnen los jóvenes de todo el Decanato, de todas las zonas, de las distintas parroquias. Bueno, en toda esta zona abarca Santa Clara, San Mariano, López, Esperanza, San Carlos Centro, Norte y Sur, Hesler, Matilde, San Jerónimo Norte y todas las capillas de aquella zona, Pilar, Felicia, Providencia, Elisa, La Pelada, etc. etc., etc., Frank, etc., etc. Ahora, es un Decanato muy, muy grande, gracias a Dios. Comienza a las 20 horas en el Colegio San José en Esperanza, están todos invitados, y va a haber actividades durante toda la noche, por eso le llaman a la Fiesta de Pentecostés, para recibir el Espíritu Santo y para preparar a los jóvenes a recibir el Espíritu Santo. A nivel parroquial, ¿qué tenemos? A nivel parroquial, los horarios de misa son iguales. Es decir, este fin de semana creo que no hay ninguna variante. El sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, a las 19 y 30 en la parroquia San Carlos Borromeo, a las 19 y 30 en Hesler. El día domingo a las 8 y 30 en la parroquia, a las 10 horas en San Carlos Sur, a las 10 y 30 en Estación Matilde, a las 18 y 30 en San José, y a las 20 horas parroquia. También celebrando Pentecostés. Y recuerden del aporte para Caritas y rezar por esta institución, que es el organismo oficial de toda la Iglesia de la Caridad.